Los ganadores son, el primer premio es la devolución del resumen pago de este mes, es Seracio María Soledad de filial General Cabrera. El segundo premio es una orden de compras por 700 pesos, aumento ahora, es Borgogno José Luis de General Cabrera. Y el tercer premio es una orden de compras por 500 pesos, es de Arroyo Cabral y es Mino Juan Sebastián. ¿Ustedes se comunican con los ganadores? Sí, sí, nosotros les vamos a hacer saber a ellos que pasen por la filial a retirar el premio. El tema de las órdenes de compras, eligen un comercio de Arroyo por la Mutual, van y gastan por lo que les corresponde del premio. El total de cupones entre las cuatro filiales fue de 421 cupones. ¿Siguen con las promociones? ¿Te han agregado nuevas promociones? No, no seguimos con las mismas promociones para el mes de febrero. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.